Estamos abriendo esta comisaría que entendemos que va a tener un efecto virtuoso porque va a cubrir buena parte de lo que es Barranquitas de manera atravesada por Presidente Perón y por Iturraspe y por el crecimiento que tuvo la zona en la zona de country de la vecina ciudad de Santo Tomé y el crecimiento que tuvieron estos dos barrios hoy cumplimos con este cronograma que continúa la reapertura de comisarías que estaban funcionando como sedes administrativas porque fueron cerradas en el gobierno anterior el ejemplo más claro es la comisaría 27 que estaba en Barrio Esmeralda que funcionaba como trámites y libertades hoy cumple las funciones de prevención y de persecución del delito o el polo deportivo que se estableció un destacamento policial que está funcionando muy bien o la rejerarquización del destacamento policial de Colastiné en comisaría también que está cosechando muy buenos resultados bueno, hoy con esta buena noticia que este nuevo enclave de la comisaría secta que, bueno, como ustedes ven está con la presencia de todos los ministerios del gobierno va a cumplir con todas las funciones que tiene un destacamento policial va a tomar denuncias, va a asistir al vecino va a ser un lugar donde la gente pueda concurrir ante cualquier hecho esta apertura se hace por pedido unánime de los vecinos este es uno de los puntos del plan estratégico de abordaje del territorio en materia de seguridad que no solamente tiene un punto de vista policial sino que tiene un abordaje integral de reconstrucción del tejido social ¿Qué va a pasar justamente con el viejo edificio de la seccional sexta que está sobre López y Planes? López y Planes queda acá a pocas cuadras López era un edificio alquilado, este es un edificio propio que tiene muchísimas mejores condiciones como para prestar el servicio de destacamento policial y por eso también es la decisión estratégica de volver a enclavar acá esta comisaría Van a recibir contrato y no lo van a utilizar ustedes, ¿no? Digo, el gobierno No, no, el edificio aquel se cierra y lo que se hace es utilizar este que es propio Gracias por ver el video